bueno aquí ya vamos terminando la verdad es que qué pena por el desorden pero hemos estado bastante bastante atareados esta mañana yo ya tengo una maleta en el carro y aparte puse algunas cosas para hacer hiking y para hacer ejercicio en esta maleta también me vestí de baño llevo unas botas y encima Alex puso una muda para mañana y para el domingo también llevamos cosas de aseo mi maquillaje, medias y en fin acá tengo este abrigo que es impermeable y es justo lo que necesito para hacer hiking en New Hampshire porque se supone que va a nevar mañana así que tengo que irme preparada y ya Alex aparte va a empacar lo que es todo lo de snowboarding, ellos van a esquiar mañana yo la verdad para mí ya se acabó el invierno ya es primavera así que no voy a esquiar más por este año y simplemente voy a hacer hiking o bueno tengo pensado hacer hiking y también ir al centro de la ciudad a conocer y a turistear básicamente miren tenía muchísimas ganas de comer huevos con arroz, jamón y queso y aquí estoy preparándolo para hoy también porque no quiero como que desperdiciar el arroz que había hecho para esta semana así que antes de irnos quise usarlo miren y así quedó Alex no puede desaprovechar el momento para ponerle salsa picante a todo así que aquí está su salsa y yo simplemente tengo mi café para llevarme al trabajo de una vez y atrás están las flores que ya florecieron se ven preciosas de verdad se ven hermosas voy a dejarle simplemente poniendo más agüita bueno aquí antes de irnos simplemente dejamos todo listo Alex va a poner estas maletas en el carro una vez me vaya a ir a recoger solamente falta lo de snowboarding pero él lo va a empacar más tarde y ya bueno y aquí estoy yo la verdad es que simplemente quería mostrarles lo que voy a utilizar para ir a trabajar y después para el viaje este es uno de mis outfits favoritos sinceramente es un outfit clásico pero muy cómodo para viajar así que no sé me encanta siento que no pasa de moda por lo menos este buzo este es un bucito ligero que lo puedes combinar de mil formas posibles y no te cansas de usar por eso es catalogado como uno de los esenciales es un buzo que ha estado en el mercado por mucho tiempo y lo seguirá estando sin duda alguna así que yo siento que este es uno de mis esenciales honestamente bueno también estoy utilizando mis leggings prana estos leggings la verdad es que los utilizo unas tres veces en toda la semana y no me canso ni me cansaré son muy cómodos quiero irme lo más cómoda posible así que estoy utilizando estos botines la verdad había pensado irme con botas pero honestamente no me quiero encartar no quiero llevar más cosas de las que ya puse en el carro y aparte los otros outfits que tengo para este fin de semana los voy a combinar con unos tenis blancos que conseguí específicamente para este viaje así que como se pueden dar cuenta tenis y botines van perfecto casual y quiero que todo se mantenga así así que bueno voy a terminar de arreglarme mi abrigo de Fiori qué pena si me veo muy muy pálida la verdad no me he aplicado nada únicamente mi skin care y el bloqueador pero nada más y voy a llevarme esta bufanda no sé si puedan ver las líneas de este bufanda no son negras es un azul turquí no sé sinceramente si lo puedan ver ojalá sí así que resaltar resaltar la bufanda con las líneas en la camisa yo la verdad quiero llevarlo así abierto no tengo necesidad ni siquiera de usar gorro o guantes así que bueno y voy a llevarme mi bolso para el trabajo y ya yo ya estoy lista así que nos vemos una vez terminada y ya estáis ¡Suscríbete al canal! 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 voy a mostrárselos así miren que belleza y aquí vamos a entrar a otra área que es donde nosotros tuvimos nuestra cena la verdad fue una cena espectacular yo comí pescado con verduras, la verdad no quería comer nada más y así es como se ve y esta es la vista del restaurante este es uno de los restaurantes que tiene este hotel pero obviamente hay cientos de ellos este es el que nos queda más cerca a nuestro cuarto y por ello cenamos aquí debido a que éramos las últimas personas en llegar así es como se ve en el día se va a ver obviamente la vista de las montañas aquí pero miren así es como se ve miren 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 y acá arriba en este balcón usualmente hay personas que cantan en vivo o bueno que tocan instrumentos en vivo que es un área más reservada esto es como para sentirse en casa se ve espectacular sinceramente y al lado del restaurante está este café obviamente voy a venir mañana se llama princess coffee anti room ya está todo apagado pero miren cómo se ve lindo qué lindo me encanta el contraste de los colores me gusta mucho lo sutil o sea aunque hay bastantes cosas en un solo cuarto hay también mucho espacio y está también combinado de cada color que que simplemente queda perfecto bueno ya llegamos a otro piso aquí están todos los servicios como que de dentro de los colores. detenimiento y diversión. Aquí está la piscina. Voy a aprovecharla bastante. Aquí obviamente está la entrada a la piscina, así que mañana vendremos. Y aquí está todo lo demás. Bueno, aquí ya está el gimnasio, fitness center. Está abierto desde las 6 hasta las 10. Y como pueden ver, están las máquinas indispensables. Bueno, después del gimnasio, aquí ya está el área de juegos. Esto es todo lo que ofrece, la verdad. Obviamente es más para niños y para familias, pero uno también se puede divertir. Aquí están todas las máquinas. Y aquí hay un bar. Este es el bar al que vamos a ir mañana para la cena de mañana. Para celebrar mi suegro, el cumpleaños de mi suegro. Aquí está el nombre y el menú. Aparentemente es un restaurante muy reconocido. Y aquí vamos a entrar a otro bar que es un poco más informal y que suele llenarse un poco más. Así que yo simplemente voy a llevarlos conmigo. Y ahí ya está el restaurante, una sala más y ahí se termina. Pero quiero mostrarles esto. Esto es como que una de las cosas exóticas que tiene este hotel. Y es la cueva. También es un bar. Se pide identificación. Miren. Miren la entrada. ¿Cómo se ve? Obviamente estamos un poco temprano para que esté lleno, pero bueno, uno nunca sabe. Así es como se ve el bar. Es un poco más, muchísimo más oscuro. Ya está empezando a llegar la gente y no se puede ver tanto, pero hay también juegos. Se ve muy, muy bacán. Hay gente bailando ya, pero creo que no la pudieron ver. Y bueno, ya mañana espero mostrarles un poco más. Estos cuadros me encantaron. Obviamente todos son inspirados en las montañas blancas. Se llama White Mountain. Aquí está Alex también explorando. Y así es como se ve el hotel. El hotel más grande de White Mountain. Y así es como se ve el hotel. Bueno, ya estamos en nuestro piso. Es el piso tercero. Y aquí está nuestro cuarto. Acá obviamente hay más cuartos. Salida de emergencia. Y aquí está nuestro cuarto. Quiero mostrarles cómo se ve. Una vez entras al cuarto, así es como se ve. Apenas entras, a tu mano derecha está el closet. Obviamente viene con las toallas perilas, la piscina, el sauna o cualquier cosa que incluya agua fuera del cuarto. Está para planchar, colgar tus cosas. Una caja fuerte por si la necesitas. Están las maletas y bastante espacio para guardar todo allí. Aquí está un espejo que me va a ser bastante útil para mostrarles la ropa que traje. Aquí está Alex ya leyendo. Aquí están estos cuadros que me parecieron muy lindos. La verdad, cada vez que voy a un hotel trato como que de prestar bastante atención al arte que ellos ponen. Es de, no sé, como que de mucha inspiración. Y obviamente yo aprendo mucho al verlos. Aquí están las cortinas. La verdad me parecieron un toque muy, muy lindo. Aquí está el televisor. Aquí está nuestra agua. Nosotros recibimos dos regalos por parte de mi suegra también, de mis suegros. Aquí está este sillón por si quieren leer. Bueno, y así es como se ve nuestro cuarto del otro lado. La verdad, la cama se ve bastante, bastante cómoda. Aquí también hay más cuadros, más arte. Qué lindos. Ahí están los cuadros. Y aquí está nuestro baño. La verdad me gustó mucho. Así es como se ve. Aquí tiene un nombre, es de White Mountains. Y el estado de New Hampshire. Y obviamente aquí está la tina y la ducha. Y aquí estoy yo. Bueno, miren, estaba viendo esta revista y me di cuenta que este lugar es tan viejo y es considerado como una preservación histórica. Y esta revista habla de lo importante que es preservar los lugares históricos. Muchos de ellos se han vuelto casas de sanación o lugares donde uno va a hacer como que, ¿cómo se dice? Como retiros, retiros espirituales, los cuales han ayudado a miles de personas alrededor de todo el mundo. Este lugar sigue siendo un hotel, pero también brinda servicios, otro tipo de servicios, como estos, donde ofrecen retiros, donde tienen un lugar específico para hacer también meditación o sanación. Lo cual me parece bastante interesante. Es algo que yo no sabía. Pero sí me imaginé que tenía algo que ver con mucha historia, debido a que lleva más de 100 años como que en la industria hotelera. Tiene mucho sentido. Es una revista bastante interesante, por si la quieren ver. Así se llama. Y la edición es de este año, del invierno del 2023. People saving places, preservation, the magazine of the National Trust for Historic Preservation. Bueno, y también otra cosa que quería contarles es que, y es algo que yo sabía que iba a suceder si empacaba a lo último, y era que algo siempre se nos va a quedar. Así que por eso me gusta empacar entre, con tres o cuatro días de anticipación. La verdad, esta semana ha sido bastante, o fue bastante, como que cargada de trabajo, mucho estrés. También tuve problemas para dormir, o sea, no lograba conciliar el sueño. Y por ende tuve noches donde quizás pasé derecho. Y en fin, todo esto me llevó a empacar a última hora. Y obviamente puedo sacar muchas excusas, pero bueno, eso fue lo que sucedió. Y se me olvidaron varias cosas, entre ellas la pijama. Así que usualmente yo trato de empacar dos camisetas de más para Alex, porque, no sé si se han podido dar cuenta mis videos, él tiende a usar lo mismo y lo mismo, a él la verdad no le importa, o sea, él, sí, o sea, como que no le podría importar menos el cómo se ve. Pero, como les digo, todo me cogió en contratiempo y a duras penas empaque lo mío. Así que, bueno, se me olvidó la pijama. Y como yo tenía que irme a trabajar, yo dejé la maleta abierta para que Alex pudiera terminar de empacar apenas terminara de trabajar y antes de ir a recogerme. Así que, bueno, esto fue obviamente una gran falla. A mí me gusta dormir con pijamas. Yo siento que no hay nada más relajante que sentir como que la transición cuando te pones la pijama. O sea, como que, bueno, ya me puse la pijama, ya es hora de descansar, de apagar los switches y, y sí, no sé, es algo como que, obviamente por comodidad, por cuidar también la ropa del diario, pero yo creo que también es algo mental. O sea, a mí me ayuda mucho como que a empezar a relajar mi cuerpo, a sentir que ya voy a, que me estoy preparando para acostarme, para relajarme, para descansar del día que he tenido. Así que a mí sí me gusta utilizar pijama. Hay muchas personas que no les gusta, bueno, eso ya es como que depende de cada quien, pero a mí sí me gusta. También había pensado en traer una pijama muy linda, nueva, que de hecho no creo que hayan visto, pero sí, se me olvidó. Así que yo creo que me va a tocar dormir con el busito que traje hoy. Sí, yo creo que voy a hacer eso. Estaba pensando en utilizar un crop top que traje para hacer ejercicio, pero la verdad es que no lo quiero usar para dormir y mañana usarlo también para hacer ejercicio. No sé, no, no me gusta. Así que, bueno, voy a utilizar este para dormir y ya mañana veré qué hago. Y sí, ya Alex terminó de cepillarse los dientes. A mí simplemente me falta cepillarme los dientes. Voy a terminar de leer una o dos páginas de esta revista. Sinceramente me pareció muy interesante. Si ustedes la pueden ver, yo creo que está también en línea. Ahora todo está en línea. Así que no me extrañaría que la encontraran allí. Pero si la pueden leer, sería, no sé, sería bastante chévere, bastante interesante. Hay varias cosas por aprender. Hay varios lugares, o bueno, hay inmensidad de lugares por conocer. Y a través, yo siento que de los libros y de las revistas también es una buena forma de hacerlo. Y bueno, ahora sí, no siendo más, ya me voy a acostar. Así que nos vemos mañana.